damos la bienvenida a otro nuevo video de las chicas molidas y de la chica torcida y usted el chico tímido el chico tímido y tú ay que anda perdida ya llegó el pescado que más te ha querido para decirle suscriptores que si ustedes no conocen ese juego lo van a conocer así aquí no sé fíjense que no es por nada pero he oído bastante en unos vídeos que no todos conocen así este juego como la papa se quema así que por favor suscriptores me comentan ahí como le conocen ese jueguito en su país en su ciudad en su departamento en su colonia en su lo que estén viviendo en su charral en su mil pajar y son de su edad donde comen paplitas también ahí me pueden colaborar con la yulita ahí por favor lo que voy a hacer es parar esta cosa aquí a donde se enfoquen bien y yo voy a cantar y quien dice que no voy a jugar yo no me rajo a nata si ustedes van a coger el palo porque luisito tobar le queda el último ya para allá en coge el palo suscriptores le he movido fue por eso les ofrezco una disculpa ahí oigan recuerdan que aquí 30 como un 3 2 1 ¡Tres 2 1! Ahora vamos para acá, vamos a tomar una botella con agua Y justamente, mira lo que yo tenía en la vera usted Yo también tenía en la vera usted Pero yo solo, es reto, yo solo en la botella Fondo, fondo, vaya suscriptores, decirles que nosotros decimos que es agua Pero ustedes saben que ahí va la condimentación adentro Vaya Rebeca, si andas caminando, si andas caminando en turuleca es gracias a las chicas unidas Vamos a ver si sos gargata profunda, dele, dele La huele primero para ella No, si es agua, es agua Sí, sí ¿Cómo confía usted en ella? Y cree que, y cree que Rebeca, ¿cómo confía? No, no la estaba huele Usted la huele antes de comérsela Ya, déjela para que cumpla el set Vondo, rebeca Vamos Fondo, 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 fondo Jale, jale, jale Ya no Dale, juez Dale, juez Falta Ya la mitad va Para atrás, Rebeca La cámara la sigue No, rajate Fondo, 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 fondo Porque ya no trajo agua El agua, se quedaba en una gran sed Se me seca la garganta Dale, dale, jale, jale, jale Ya casi Un poquito más Este último, se va todo Ese es muy saludable Se le va todo Sí, sí, sí Por primera vez en la vida ven a Rebeca tomando agua No, ya estoy yo la fui a traer ¿Sabes qué se imaginan? Porque esto es de los ojos, mire Dale, dale Dale Ay, Dios Si fuera guaro ya lo hubiera tomado No Si fuera cerveza Dale pues mamá Casi, casi Que la agua es rica Ah, me llenó de cama Y que digan también que opinan Como miran a Rebequita de hermosa Si con el pelo planchado le gusta con el alboroto que se maneja Con el alboroto Como la gran maruchan que anda a veces en el corazón Ahí está Va a cantar usted la papa Vamos a rebequita de hermosa Ahora la rama La papa se toma La papa se toma No te importa porque estamos quemando aquí Si, vale Qué rica agua es toda Todos de ahí Vamos a rebequita de hermosa Vamos a rebequita de hermosa Ya la papa se quema la papa se quema la papa se quema la papa se quema se quema ¿qué dice? ¿qué dice? dor un esquirón y aquí en nombre de dor un esquirón y aquí en nombre de suscriptores dor, vaya dale dor a una suscriptora al revés no, al derecho al derecho al revés ¿día para quién? no, la señora el hijo no lo podemos tocar no, no, no estamos para el camarógrafo va también ¿sabes quién comenta? va, sí, mira está también la niña Sandra Mejía que comenta también la suscriptora agarra el enyato y me va a llamar el chile caliente va a agarrar con machete va pues de sin nombre para quien sea no, y para mí para la gata para la gata va, para la gata va por tiempo y aquí uno se le va ay 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 dice un acercamiento pero al que sea al que sea así se ve un poco bultoso eso si usted mira el video ahí se le ve el gran bulto y ah y 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